Conversando con Ángeles por Miriam Ferris Viene a visitarme un ángel. Dice que se llama Axiel. Él me acompaña y me guía en mi camino. Igual que tú, oyente, tienes el tuyo. Axiel es mi ángel de la guarda. Guarda mis sueños. Vela por mí. Me protege de malas energías innecesarias en mi vida o en mi camino en este momento. Siempre está expectante. Conmigo, siempre mirando alrededor. Quién puede hacerme daño y no debe por el camino que yo me he trazado. Me dice que hay cosas en la vida por las que sí debo pasar. Puesto que me ayudan a aprender, a madurar, a comprender este universo, esta tierra en la que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, él me protege, dice, de energías o daños colaterales a mi estancia aquí. Me evita como sufrimientos mayores o males mayores. Si él no estuviera, todo me afectaría, todo me llevaría. Y no es así como funciona esto, dice. Los ángeles de la guarda te protegen de las cosas innecesarias en tu vida. Tú tienes un camino trazado espiritualmente diseñado por ti misma antes de venir. Tú decidiste que querías experimentar en esta vida material que estás viviendo en estos momentos. Y yo soy el chubasquero que te protege de la lluvia en momentos de fuerte tormenta. Sí, te mojas, pero no tanto como te mojarías si yo no estuviera contigo aquí y ahora. Se acerca y me da un beso en la frente. Me dice, di al mundo que los ángeles de la guarda no somos mitos, sino que existimos realmente. Podéis conectar con nosotros siempre que queráis, siempre que lo deseéis. Estamos allí, estaremos allí con vosotros siempre. Protegiéndoos, amándoos. Somos como almas gemelas, siempre pegados a vosotros. Vuestro bienestar, vuestra seguridad. Es nuestra vida. Nos dedicamos a vosotros enteramente y estamos felices con ello. Siempre que te sientas insegura, siempre que sientas miedo en momentos bajos en tu vida, en momentos de incertidumbre en tu vida. Llama a tu ángel de la guarda. Di, ángel de la guarda, te doy permiso para que vengas a mí, aquí y ahora, y me ayudes en este momento de mi vida. Te necesito, ven. Con esta llamada, tu ángel de la guarda acudirá inmediatamente a tu lado, si no lo está ya. Puedes sentirlo a tu lado muchas veces. Solo tienes que parar por un momento la rutina de tu vida diaria. Conectar con tu corazón y mirar alrededor. Sentirás que está contigo, casi seguro, porque siempre, siempre lo está. Conecta con él las veces que lo necesites. Axiel es mi ángel de la guarda. Y me dice que está muy contento de tener esta conversación conmigo, puesto que he avanzado en mi camino espiritual y hoy por fin puede conectar conmigo, hablar conmigo y decirme lo contento que está de estar a mi servicio y a mi lado en esta vida. Dice que tú, que nos escuchas, puedes hacer lo mismo con tu ángel de la guarda. Pregúntale cómo se llama y en sueños te lo dirá. Incluso en alguna de las meditaciones que hacemos, pregunta a los seres de luz que te encuentras por el camino, ¿cómo se llama mi ángel de la guarda? ¿Puedo hablar con él? Y él aparecerá, aunque no esté en la meditación guiada. Tu ángel de la guarda, tú que nos oyes, quiere contactar contigo. Axiel es el mío, yo contacto con él. Noto su amor incondicional, su apoyo y hasta incluso su buen rollo. ¿Y tú? ¿Quieres notar el tuyo? Axiel me da un ejercicio para que puedas hacerlo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y conecta con tu corazón. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué sientes en este momento? ¿Estás triste? ¿Alegre? Conecta con tu corazón por un momento. En tu corazón habita tu yo superior, tu parte divina. Imagínate a ti mismo o a ti misma, en pequeñito, como si estuvieras dentro de tu corazón, aquí en medio del pecho. Visualízate y pide a ese yo pequeñito que tienes en tu corazón que te muestre a tu ángel, que te conecte con tu ángel. Tus deseos se cumplirán. Si por algún motivo estás nervioso y no puedes hacerlo, no te preocupes. En tus sueños, tu ángel de la guarda te dirá lo que quieres saber. Ya lo verás. Ahora, inténtalo. Intenta conectar con tu yo superior, con ese yo pequeñito que tenemos dentro y espera, porque tu ángel aparecerá. Habla con él. Intenta conectar con tu corazón. Intenta conectar con tu corazón. Reto. Intenta conectar con tu corazón. Amén. 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 Esperamos, mi ángel de la guarda y yo, haberte ayudado para que conectes con el tuyo. Este es un momento mágico y maravilloso en tu vida. Es como un antes y un después, puesto que tu ángel de la guarda te está esperando. Está esperando el momento para hablar contigo y mostrarte todo el amor incondicional que te tiene. Gracias. 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 Gracias.